Entra... ¡Humma del Jones! Muy bien, muy bien, muy alegro, muy alegro. Todo el servicio excelente, ¿no? Ay, sí, me encanta. Mire, si usted no va a consumir, por favor, de Salón Geleria, ya está toda la mesa ocupada. Se queda ahí en el parqueo, por favor. Los molondrones suyos, lo estamos ablandando. Los molondrones, tuvimos que buscarlo. Caballero de Salón Geleria, que no queremos gente atorbando. Usted me ayuda a un cliente, tenemos problemas. Ya, ya, ya. Esto no sabía, Nora. Ay, Dios. Esto, este negocio ya fue vendido. Nueva administración, que yo soy el dueño. Sí, lo vendieron y yo lo compré. Yo soy el nuevo dueño. Le voy a pedir un favor a usted. O sea, que usted nada más echaron que yo me fuera de vacaciones para vender la cosa. Sí, 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 señor. Hágame el favor, llámame a la Pantera, que quiero que... Llámame el favor, llámame a la Pantera, quiero hablar con ella. No, espera, no, la Pantera soy yo. ¿Cómo va a ser que la Pantera? Usted, si la Pantera, yo creo que... Yo entendía que era una mujer. No, 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 la Pantera soy yo. Yo soy el mozo, el que atiendo aquí a la gente, el ministro. ¡Eh, la Pantera! Ahí vengo yo afuera, hago una muestra a la gente. Le traigo, me piden camarones, le traigo pica pollo y ni cuenta se dan con la música que yo hago. Ajá. Así tengo yo de ti, tiene mundate. Ya. Pues mire, vamos a hacer una cosa. Como es nueva administración, quiero nuevas caras, quiero cambiarle la cara a este restaurante y lamentablemente yo voy a tener que buscar una mujer para que venga a servir. Usted, me hace el favor, si usted quiere un trabajito aquí, aquí, entonces usted se va para el parqueo, a parquear los carros, pero aquí yo no lo quiero porque necesito una mujer que le sirva a la gente, si vienen más hombres. ¿Cómo está? Una mujer que le pase por ahí, que la gente se deleite viendo una figura bonita. Jefe, pero usted no me puede sacar de aquí, señores. Yo tengo como 10 años, 12 años trabajando aquí y la gente se siente cómodo conmigo aquí. Aquí la gente viene, aquí se ponen hasta 4 y 5 meses los domingos. Yo sé que hay 72, pero por lo menos esas 4 son mías que son fijas conmigo. Sí, pero le estoy diciendo que ya yo necesito que aquí haya una mujer, aquí adentro, que sirva. Usted si quiere, quiere un trabajito, váyase para... Pero con usted ya estaba pidiendo aumento. ¿Cuánto usted le va a pagar, por ejemplo, a una muchacha que venga aquí? Le voy a pagar el doble de lo que se le pagaba a usted. ¿Cuánto le pagaba a usted? Eso es el domínimo. ¿Cuál es el domínimo? 12.000 pesos. 12.000 pesos. Lo voy a 24.000 a la mujer porque la mujer se lo merece. A usted no le voy a dar esa cantidad porque usted ya está obsoleto. Ay mamacita, pero no a la mujer se lo están dando todo. Si vienen sin pecho se lo ponen. Si vienen de todo, a mí no me pone nadie nada. Le voy a dar esa cantidad y yo lo que necesito es una mujer para acá. Sí. Así que por favor, usted vaya a buscar su liquidación que está cancelado. Yo lo que necesito es una mujer. Déjame ir aquí al vehículo. ¿Usted ve cómo son las cosas? ¿Usted ve cómo son las cosas? ¿Usted ve cómo son las cosas? Entonces yo... Ah, pero espérate. Él quiere una muchacha que trabaje aquí. Una hembra. Y mujeres los que yo más conozco. Quédense callados. Espérense. Espérense ahí. Me guardan el secreto. Me guardan. Deja que venga el dueño. Saludos. ¿Cómo están? Saludos. ¡Oh! ¿Usted fue la que va...? Ven agua. Mucho gusto. Yo soy el nuevo dueño de este... Bienvenida aquí a este negocio. Ay, gracias, gracias, gracias. Sí, me estuvo diciendo la Pantera que usted necesitaba una muchacha aquí pulquera, bien sencillita. Y yo estoy dispuesta a trabajar aquí en este restaurante, si usted me lo permite. Sí, no, no, claro. Habló que iba a dar el doble de lo que le daban a él, ¿verdad? Sí, pero yo viendo sus condiciones, yo creo que le voy a poner el triple. ¿El triple? El triple, sí. Vamos a hablar de eso, de su futuro. Sí, sí, sí. Yo entiendo. Déjenme atender... No, 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 no. Venga, vamos a hablar de su futuro. Cuando yo le digo de su futuro, es hablar de su futuro. Esa gente... Señores, déjenme yo despachar. No, no, no. Tranquil, déjenme despachar. Señores, váyanse a su casa. No pague nada, no pague nada. No pague nada. No pague nada. No pague nada. Sí, es una reunión que tengo con... Sí, con mis empleadas, tengo una reunión, por favor. Me voy para el de Jucaleño, entonces. Váyase, váyase, por favor. Esa gente no ha pagado, jefe. No importa, es que yo quiero hablar con mi empleada. Venga pa' acá, venga pa' acá. Tengo que cotejarme. No, 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 deja eso. Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. Déjenme arreglar la marrita mesa. Vamos a hablar de tu aumento, porque te voy a aumentar sin comenzar a trabajar. Sí, pero que ya usted me dijo que me iba a dar el doble y... Tú, tú, tú usas hilo dental. ¿Qué? Que si tú... Hilo dental. Bueno, sí, cuando... Cuando como, me pongo... No, 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 no. ¡Ah! 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 No te voy a triplicar el sueldo. Te voy a la cun triplicar, quim triplicar, quator triplicar, Pero vamos a hablar de ese negocio, te espero en la oficina. Te voy a poner bien. Tú y yo. De negocio. De tu futuro. Le falta el respeto aún. Oye, pero yo no entiendo lo que crea una gente. Mira cómo es que son los hombres, desde que ven una minifalda. Yo no sé cómo que yo soy hombre, porque yo no soy así. Mira eso. Sí, hombre, tengo que arreglar mi futuro.